Si te gusta hornear vegano y quieres hacerlo con todo el sabor del otoño, quédate a ver este vídeo porque te va a gustar muchísimo. ¡Hola! Yo soy Norea R, creadora del proyecto Cocoador y en este canal te enseño todo lo que necesitas saber sobre recetas y alimentación a base de planta, así que si te interesan estos temas, suscríbete al canal aquí abajito. El otoño y el invierno invitan a quedarse en casa, abrigarse, ponerse una peliculita y hornear. Así que en esta temporada fría y de arrumaco os traigo un vídeo de panqués. No es el primero que subo, hace unos meses subí un vídeo de 3 panqués veganos muy fáciles con ingredientes que ya tienes en casa para enseñarte a hornear panqués veganos con lo básico. Te lo dejo aquí arriba y en la cajita de la descripción. Pero en esta ocasión vamos a profundizar un poco más y os voy a enseñar panqués con el sabor del otoño, para calentarse el cuerpo y el ánimo. Haremos un panqué de pera, uno de zanahoria y evidentemente uno de calabaza. Cada uno con un tipo de harina y con un tipo de endulzante diferente para que veas diferentes opciones a la hora de hornear. Vamos a empezar por el panqué de pera, que es una receta para la que me inspiré de un panqué de manzana que hace muy poquito subió Sasha Fitness a su cuenta de Instagram. Obviamente el de Sasha no era vegano, así que yo al mío le hice unas modificaciones para veganizarlo. Necesitaremos... Una taza de harina de avena. Una taza de harina de almendra. Como ve, este panqué es libre de gluten. Una taza de edulcorante. Yo utilicé uno de fruta del monje con eritritol. Tiene cero calorías y es genial para hornear, ya que no amarga ni genera sabor a químico. Quizás algunos de los ingredientes son un poco más raritos y no se encuentran en cualquier supermercado, así que te voy a dejar en la cajita de la descripción los enlaces de Amazon donde yo suelo conseguirlo. Una cucharada de canela. Dos cucharaditas de polvo para hornear. Dos cucharadas de linaza molida mezclada con siete cucharadas de agua muy caliente. Media taza de aceite de coco ya derretido. Una cucharadita de vainilla. Un cuarto de taza de nueces picadas. Y una pera. Ella utilizó manzana, pero yo preferí usar pera porque me gusta más el sabor para este tipo de panqué. Y también utilizaremos un cuarto de taza de leche vegetal que yo le puse hasta el final porque vi que la mezcla estaba un poquito sequita. Ahora lo vayas a ver en el vídeo. El procedimiento es sencillo. Primero pelamos y picamos nuestra pera en trocitos. Y luego vamos a mezclar los ingredientes secos. La harina de avena, la de almendra, el edulcorante, la canela y el polvo para hornear. Y cuando ya esté, hacemos un huequito en el centro y ponemos los ingredientes húmedos. El aceite, la linaza y la vainilla. Mezclamos bien. Y entonces agregamos la pera. Y también agregamos la leche vegetal que os dije. Volvemos a mezclar y ya tenemos la masa. Vamos a engrasar un recipiente para hornear de panqué y ponemos la masa adentro. Horneamos a 180 grados durante una hora. Pasado este tiempo, introduce un palito en tu panqué. Si sale limpio, es que ya lo tienes. Y si no, tapa el molde con papel de aluminio y hornea de 10 a 15 minutos más. Y ya está. Yo, como Sasha, lo decoré con un poquito de azúcar glas. Al ser sin gluten y al tener la pera, que aporta mucha humedad, el panqué queda compacto y jugoso. La verdad es que esta consistencia es de mis favoritas para un panqué. Ahora haremos el panqué de zanahoria, muy acorde también con estos tiempos otoñales. Por cierto, que hace un par de semanas subí al canal una receta de pancakes sabor pastel de zanahoria que te dejo aquí arriba y en la cajita de la descripción. Siento que también está muy acorde a todos estos sabores. Necesitaremos una taza y tres cuartos de harina de trigo. Yo, en concreto, utilicé harina integral. Una taza de leche vegetal. De tres cuartos a una taza completa de miel de maple. Se puede usar cualquier otro endulzante, pero siento que la miel de maple le da increíble a los postres que llevan zanahoria. Un tercio de taza de aceite vegetal. Una cucharada de linaza molida. Una taza y media de zanahoria picada en una procesadora, para que esté realmente fina. Un cuarto de taza de pasa. Una cucharadita de vinagre de manzana. Una cucharada de canela. Un cuarto de cucharadita de sal. Una cucharadita de vainilla. Y una mezcla de especias otoñales, que también se usa para el pastel de zanahoria. Una cucharadita de jengibre. Media de nuez moscada. Media de clavo molido. Y un cuarto de cucharadita de pimienta dulce. También utilizaremos media cucharada de polvo para hornear. Primero vamos a cortar la leche poniéndole el vinagre de manzana. Mezclamos y dejamos reposar. Y ahora mezclamos el resto de ingredientes húmedos. Empezamos por la miel de maple, la vainilla y la linaza. Mezclamos y entonces agregamos el aceite. Agregamos la leche cortada, integramos y entonces añadimos la zanahoria picada. Cuando ya lo tenga reserva. Ahora toca hacer la mezcla de ingredientes secos. La harina, la canela, el polvo para hornear, la sal, el jengibre, la nuez moscada, el clavo molido y la pimienta dulce. Cuando ya lo tengas bien integrado, añade la mezcla de ingredientes húmedos y remove muy bien. Añadimos las pasas y ya tenemos la mezcla. En un recipiente ya engrasado ponemos la mezcla y vamos a hornear de nuevo a 180 grados durante una hora. Hacemos lo mismo que con el otro panqué. Al pasar una hora introducimos un palito en el panqué y al sacarlo, si está seco es que nuestro panqué ya está. Pero si se le queda masita pegada es que al panqué le hace falta un último calorcito. Tienes que taparlo con papel de aluminio y tienes que dejar hornear durante 10 y 15 minutos más. Como topping voy a ponerle un frosting de queso crema vegano. La receta del queso crema vegano y del frosting de queso crema la subí esta misma semana al canal. Es tan facilísimo y te lo dejo aquí arriba y en la cajita de la descripción. Y por último vamos a hacer el panqué clásico de calabaza que no puedes faltar en un vídeo así. Necesitaremos una taza y tres cuartos de harina de trigo, una taza de azúcar, yo usé pilancillo para darle un toque acaramelado, una taza y media de puré de calabaza casero o de lata, yo conseguí el mío en el superquise oriental de Ciudad de México, un cuarto de taza de aceite vegetal, una cucharada de linaza mezclada con 3 de agua muy caliente, una cucharada de polvo para hornear, media cucharadita de sal, una cucharadita de vainilla, una cucharadita de canela y un mix de especias otoñales, una pizca de nuez moscada y otra pizca de jengibre y de clavo molido. Como puedes ver es el mismo procedimiento que ya conoces. Mezclamos los ingredientes húmedos, el puré de calabaza, el aceite, la linaza y la vainilla e integramos bien los ingredientes secos, harina, azúcar, polvo para hornear, sal, canela, nuez moscada, jengibre y clavo molido. Y entonces añadimos los ingredientes húmedos a lo seco. La mezcla se sentirá dura y espesa, pero no te preocupes, así es siempre con los panqués de calabaza. Pasamos nuestra masa a un recipiente engrasado y arriba ponemos las pepitas. Horneamos una hora a 180 grados y de nuevo, si en ese tiempo no se ha hecho, tápalo con papel de aluminio y deja hornear de 10 a 15 minutos más. Cuéntame, ¿te gusta hornear cuando llega el otoño? ¿Cuáles son tus recetas favoritas para hacer en esta temporada? Espero hayas disfrutado de estas propuestas y si es así, por favor, considera darle me gusta, dejarme un comentario que no te cuesta nada y me ayuda mucho a crecer con el canal y, evidentemente, puedes suscribirte para que no te pierdas de las mejores recetas a base de plantas. Ya sabes que cuando no estoy aquí me puedes encontrar en Instagram, Twitter y Facebook como Nerea R. Te envío un abrazo muy apretado y calentito y un beso muy nutritivo. ¿Qué? ¿Estás esperando que diga algo gracioso? Pues no lo voy a decir.